Dios y patria, buenas tardes. Soy el Intendente Anderson Ríos Vélez, Comandante de la Subestación de Policía Balboa. El día de hoy quiero darle a conocer a la opinión pública y en general, con el ánimo de que conozcan todos y cada uno de los planes preventivos que se vienen realizando dentro de nuestra jurisdicción. Estos son acompañamiento permanente y constante a la entrada y salida de los estudiantes como acompañamiento a nuestra población estudiantil. Asimismo, venimos realizando controles en las entradas y salidas del corregimiento, identificando personas, identificando motocicletas con el ánimo de preservar la tranquilidad del corregimiento. Asimismo, venimos realizando acompañamiento permanente, periódico, al sector comercio, con el ánimo de generar una percepción de seguridad ciudadana para todos los habitantes del corregimiento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.